Gracias por estar acá hoy acompañándonos en nuestra casa, en nuestro espacio, en esta básica que se ha convertido ya hace dos años que nos vinimos para acá y es un poco el espacio de construcción colectiva de cada uno de nosotros, donde nos encontramos, damos talleres, todas las actividades que los vecinos conocen y hoy tenemos el honor y la enorme responsabilidad de presentar a la lista que pertenece al Frente de Todos, a la lista que encabeza el compañero Valdemar Giordano, a una lista que no tenemos ninguna duda que representa los intereses de los colorenses, una lista conformada sobre todo por vecinos, vecinas, militantes que están comprometidos con su pueblo, que conocen las problemáticas, que vienen trabajando desde hace rato para construir un proyecto que realmente nos represente a todos. Así que la verdad es enorme la responsabilidad y el orgullo que se siente por esta lista de compañeros y compañeras que hoy están acá adelante. Voy a leer primero una adhesión antes de pasarle la palabra a mi compañera Silvana, ella va a nombrar a la lista. Adhesión, Valdemar Giordano 2019. Compañeros y compañeras del Espacio Todos, Unidad Ciudadana Colón. Es grato saber que este desafío nos une para un fin común, para un proyecto colectivo para todos los colorenses, donde la participación y el aporte de cada uno de nosotros es importante para lo nuevo del movimiento. En esta oportunidad, ese desafío de reconstruir y representar un proyecto nacional y popular colorenses, que defiende a los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes y a la clase más desprotegida que este gobierno se ha encargado de dejar a un lado y que en nuestra ciudad no le somos ajenos. Es en Valdemar en quien recae esta enorme responsabilidad institucional. Un compañero, un amigo, es quien reúne las cualidades para llevar adelante esta lucha y conducir a Colón a un crecimiento sin duda superlativo en beneficio de todos los coloneses. Felicitaciones compañeros, fuerza a su equipo, a sus candidatos y a todos los que de alguna manera colaboran para que esto sea posible. Movimiento Octubre. Gracias compañeros y compañeras. La verdad que emocionante. Yo soy natural, soy expresivo y bueno, la verdad que pensé que iban a traer machete y les digo la verdad, no, 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 yo me traje el machete y lo tengo acá. Lo voy a poner uno, no quiero olvidar de nada, pero es parte de la esencia y todos los que me conocen, los que me han visto alguna vez saben que yo no voy a escribir una cosa que no sea nada más que para ayudar a la memoria, nada de eso va a ser cosas que yo no siento. Esto no lo escribe nadie, esto lo sale del corazón. Lo sale hace 10 minutos, hace 10 años, hace 5 años, pero siempre va a tener el mismo sentido. Gracias por haber venido a pesar del clima, a pesar de la noche. Un momento muy especial, la primera vez en mi vida que me toca encabezar una lista de candidatos nada más y nada menos que a intendente de esta querida ciudad. Más allá de las buenas intenciones, siempre podemos estar equivocados y si cometemos el enorme error de por ahí no escuchar a los demás, aún con las mejores intenciones podemos estar haciendo macana. Nosotros formamos las distintas comisiones para escuchar a los distintos compañeros, a los distintos vecinos que nos digan su problemática y que podamos hacer una tarea, un trabajo, teniendo en cuenta qué es lo que opinan, qué es lo que sienten, qué es lo que ven y cuáles son sus puntos de vista. Acá ninguno es un iluminado que vaya a traer la solución sin escuchar a los vecinos. Bueno, nosotros que lo hacemos de esta manera porque consideramos firmemente que la política tiene que ser usada, tiene que ser una herramienta usada para transformar la realidad de los vecinos y esos vecinos tienen que ser parte y así se puede hacer una ciudad mejor. Esa misma fuerza es la que hemos transmitido a la política, a la política cotidiana, a la política colectiva, a la política de las convicciones, al sentir de la política, al ser parte de un espacio y que nos ha tenido que también nos ha llevado a tomar importantes decisiones en los últimos años. Esa decisión es cuando nos tocó por ayer en el 2017 hacernos cargo de la lista nada más y nada menos que de Cristina, que tuvimos que oponernos de alguna manera y soportar en los personales embates absolutamente personales, valga la redundancia, por haber seguido las convicciones, por haberme quedado en el lado de Cristina, por haber hecho el paso de que se envía. Nosotros formamos el espacio que no se movió un minuto, no se movió un centímetro del lado de Cristina. Nosotros no especulamos, no jugamos de distinto equipo. Nosotros estuvimos siempre del mismo lado, teníamos las cosas bien claras. No nos equivocamos. Es el que es el Waldemar que gana Es el que tiene las condiciones Es el que tiene las ganas Es el Waldemar en el que tiene el valor El que le transmito todos los días a mis hijos El que le transmito a mis vecinos Porque quiero dar presencia al pueblo de color De que con perseverancia, convicción y amor Y el nunca aflojar, nunca venderse Nunca cambiarse de lado junto a Néstor, Cristina Y Axe de la Provincia Podemos tener el municipio que Colón merece Tengan la certeza, tengan la claridad Y me acompaña la gente Este gobierno de Seguro en Guatemala es el intendente Gracias a todos por venir Gracias por la banda del siempre Gracias por la acusión Gracias compañeros Acá hay compañeros comprometidos Acá está el pueblo Y Guatemala es el intendente ¡Viva el puente! ¡Viva el puente! ¡Viva el puente! ¡Viva el puente! Gracias a todos y a todas por estar Esta noche tan importante para este grupo La presentación de nuestra lista Una lista con gente que tiene realmente ganas de trabajar Si bien mi vinculación es de ciudadana Más que nada con ganas de querer mejorar la realidad de nuestro querido color Y también de nuestro querido país En nivel gobierno nacional Realmente estoy muy muy contenta Tengo muchas ganas de trabajar Creo que es lo que hace falta Gente que se comprometa y que tenga ganas de poder conocer las necesidades que tienen nuestros vecinos Bueno, como decían mis compañeros Estuvimos trabajando en comisiones De cada comisiones surgieron varias propuestas Desde la comisión de juventud Surgió la propuesta que nos encantaría llegar a concretarla De poder crear una subsecretaría de la juventud Con un programa que los chicos jóvenes puedan saber qué mercado laboral hay local Con la oferta que nos brinda el Instituto Superior Como también el Centro de Formación Profesional Todo esto destinado a los jóvenes de nuestra ciudad Y también, más que nada Que eso sea mediante una charla con profesionales O sea, que los jóvenes sepan realmente qué propuestas laborales hay en nuestra localidad Bueno, con respecto a la subsecretaría extra de juventud Tiene tres ejes fundamentales Que uno es el de solidaridad Que es un programa para que los jóvenes sean solidarios con la comunidad de Colón Con nuestra comunidad Y también otro de los ejes es que sea el de capacitación y formación Para que ellos puedan formarse ya sea en un ámbito no formal como formal Y tengan la posibilidad de enriquecerse con otros conocimientos Y a la vez el de participación para que el municipio esté presente en cada una de estas propuestas Bueno, lo que se pretende también es crear una subsecretaría en el área de la tercera edad En el área de nuestros abuelos Que pretende crear centros comunitarios Nos encantaría poder llegar a realizarlo Ya que es un derecho a su tiempo libre Y aparte favorecer a las habilidades cognitivas que ellos tienen Y también poder fomentar la educación no formal Como es con las tecnologías hoy en día que son nuevas que ellos no pueden llegar a usar Buenas noches a todos Muchas gracias por estar acá acompañándonos Es un placer tenerlos a todos acá hoy Para poder realizar la presentación oficialmente de nuestra lista Enamorada del proyecto de Néstor y de Cristina Porque nos enseñaron que hay un país posible Donde estemos incluidos todas y todos Donde hay un Estado presente Que fomenta y estimula Estimulaba la producción nacional Que cuidaba a sus trabajadores Que protegía a sus niños, niñas, jóvenes Brindándoles igualdad de oportunidades Que cuidaba a nuestros abuelos Por eso en el 2017 Me sumé a Unidad Ciudadana Conocí a Gualdemar Y junto con otros compañeros y compañeras Empezamos a transitar estos dos años de militancia intensa Es un grupo muy solidario De un trabajo incansable Que venimos realizando entre todos Nosotros tenemos la convicción De que la política es la herramienta Que nos va a permitir Transformar la realidad de los ciudadanos Y para eso vamos a trabajar Para hacer de este Colón La ciudad que nosotros soñamos y merecemos Sabemos que vamos a tener que dar soluciones A problemas estructurales que tiene nuestra ciudad Como es el sistema de cloacas Lo podemos ver en distintas esquinas de la ciudad La ciudad es un problema que tenemos que resolver Porque no nos permite crecer como ciudad También queremos poner Dar como propuesta un plan maestro De desarrollo a cuatro años De permitir que nuestra ciudad El 100% de la ciudad Cuente con cordón cuneta Y pavimentación Continuar con el recambio de iluminaria De nuestra ciudad Por lámparas LED Y ver cuál es el déficit De barrios periféricos de la ciudad Que tienen dificultades En cuanto a iluminación Y esto acarrea problemas de inseguridad Cada vez que nosotros hablamos Y visitamos los vecinos Por ahí es una queja que nos transmiten También vemos un problema En cuanto al déficit habitacional Que tenemos en la ciudad Hoy el gobierno municipal Está colaborando en el pago de alquiler De alrededor de 200 familias Que no pueden afrontar No tienen vivienda Y no pueden afrontar el gasto de un alquiler Entonces tenemos que hacer un análisis Para ver cuál es el déficit habitacional Y poner en práctica Un plan de vivienda municipal Es posible Muchos municipios lo han llevado a cabo Y nosotros estamos en contacto con ellos Para ver de qué manera Qué estrategias y recursos utilizar Para llevarlo adelante También estuvimos analizando En la comisión de niñez Que tenemos un estado presente En el cuidado De los niños y niñas En garantizar sus derechos Creemos que es necesario Implementar En los distintos barrios de la ciudad Centros De comunitarios Barriales Que los podríamos Desarrollar Reorganizando algunos espacios físicos Como es La Casa del Niño Como puede ser también El Centro Comunitario O bien Anexar Una construcción A los CAPS Que tienen espacios verdes Los CAPS Son los Centros de Atención Primaria Anexar alguna construcción Para que allí funcione Sabemos que el desafío Que tenemos Es enorme Pero estamos convencidos Que Guandemar Es el candidato Para ser el futuro Intendente de nuestra ciudad Tiene las ganas Tiene las convicciones Y tiene la capacidad Para formar los equipos De trabajo necesarios Para transformar Esta ciudad Buenas noches a todos Y a todos La verdad que es una noche De fiesta Es una noche Muy de alegría Porque estamos presentando Esta lista Esta lista Que tiene mucha Mucha diversidad Y la verdad que estoy Muy contento De que me hayan elegido Para formar parte De la misma Como dijo Fer Soy parte del partido Solidario En Colón Y bueno He trabajado con este grupo Es un grupo Muy joven Muy joven Y tiene muchas ganas De hacer proyectos De hacer De tener ideas Y bueno Esas ideas Son para solucionar Muchos Muchos de los problemas Que tiene nuestra ciudad Vamos a crear La Secretaría De Ecología Y de Medio Ambiente ¿Por qué? Porque la ciudad De Colón Está muy Pero muy Contaminada En este momento Estamos viendo Desbordes De cloacas Los arroyos Están contaminados Cambian de color Las aguas La verdad que Es un grave problema La Secretaría De Ecología Y de Medio Ambiente A su vez Va a tener Una subsecretaría De control De agroquímicos Esto es muy importante Porque Gracias a la La Secretaría De control De agroquímicos Vamos a cuidar La salud De nuestras vecinas Y de nuestros vecinos A su vez Vamos a concientizar A la ciudad Sobre la separación De residuos Vamos a tratar De que la población Se concientice Sobre que Deba reciclar Sobre que Tenemos que separar La basura Como todo sigue Relacionado Que vecino No quiere ver Su ciudad limpia Su ciudad sana Por eso Gracias a la Secretaría De Ecología Y Medio Ambiente Vamos a lograr esto Y quien no quiere Que vecino No quiere ver Que el turista Se sienta cómodo Que vea Su historia Sus lugares históricos Sus monumentos Su plaza El lago Así que vamos A reflotar Lo que es El circuito turístico De Colón